Campeche es el estado que tiene el más bajo grado de impunidad en el país, reveló el Índice Global de Impunidad México 2018. En el reporte denominado La Impunidad Subnacional en México y sus dimensiones IGMEX 2018 de la Universidad de las Américas, Puebla, presentado recientemente, se subraya que la baja tasa de incidencia delictiva y la suficiencia de recursos humanos dan como resultado, por segundo año consecutivo, que Campeche tenga uno de los más bajos índices de impunidad. El documento compara los resultados de los índices de 2016 y 2018 y significa la sensible disminución que obtuvo el estado entre ese periodo de 2.16 puntos, ya que pasó de 47.22 a 45.06 respectivamente. También informa que de las entidades del sureste, Quintana Roo tiene muy alto grado de impunidad con 77.3 puntos, al igual que Yucatán con 71.6, en tanto Tabasco fue calificado con nivel alto al contar con 69.8 puntos. El estudio hace énfasis en que la lucha contra la impunidad debería ser el elemento clave de una estrategia para combatir la violencia y la corrupción. Telemar Noticias.